En Do Mayor, es tu oportunidad de brillar. ¿Sabes cantar, tocar un instrumento o tienes una banda? No dejes pasar esta oportunidad. Primera convocatoria oficial para el ciclo musical En Do Mayor. Mostra tu talento y nosotros producimos tu material audiovisual en alta calidad. El único requisito es que vos o parte de tu grupo sean estudiantes del Aular. En Do Mayor. No te demores. Envianos tu material en audio o video a endomayor.edu.ar y participa con tu material musical inédito con banda o pista. Más información en www.facebook.com barra unlar tv.